A distancia Otra vez con Roberto Alvarado El que ojo no pudo filtrar ese balón El que ojo no pudo filtrar ese balón El que ojo decidió hacerla solo hasta que lo tiraron Sin cometerle falta Así que viene Dieter Villalmando Hace el regilete Gran jugada Cómo maneja la pelota Atención porque viene Morales Parecía fuera de lugar Quiñones se quedó con la duda Hace el recorte sobre el Jerry Aguanta Quiñones Hace el reino de los grandes Quedas el reino de los grandes Así que viene El reino de los grandes Quedas el reino de los grandes Gil El reino de los grandes Quedas el reino de los grandes Y va a tarte Ha quedado Ya no alcanza en el camino, y estos tiros van de afuera. Está a punto de volverte loco porque está muy mal esto que ha jugado y soltó con el marado, a Dios le dijo a Fauna Ilá, y sigue al marado, sigue al marado, mete el poste